Esta noche Estas son las unidades que requieren bloqueo en el túnel norte Entraron solos a un lugar que parecía seguro La única forma de controlar ese fuego es derrumbar el techo para aislar a los sobrevivientes Y nunca sospecharon el peligro que los rodeaba Si no hay otro derrumbe de 10 a 12 horas mínimo ¿Cuánto durará el aire? Tres horas máximo Ahora, la única forma de salir será haciéndolo juntos Si tú te quedas, yo me quedo No volveré a abandonar a nadie Silvestre Estalón, Vigo Mortensen La luz del día Este martes, 8 de la noche En los martes de Adrenalina De Viva Nicaragua Canal 13